Donde se ubica el Centro Biológico Las Quebradas, en Pérez Celedón, es una propiedad que en su mayoría fue donada por la familia Camacho Monge. Unas 30 hectáreas son las que tienen que legalizar y por ello este es uno de los procesos en los cuales están trabajando, así lo indicó Jorge Barbosa, presidente de Fudebiol. La expectativa por ejemplo con las propiedades, la legalización de las propiedades donadas por la familia Camacho Monge, eso nos ha mantenido ocupados y vamos a seguir en ello, queremos para este año ver si es posible que salgamos ya con esas propiedades debidamente legalizadas, son casi 30 hectáreas que vendrían a aumentar el área protegida por Fudebiol. También continúan adelante con otros proyectos, por ejemplo con Mi Árbol para la Vida, que busca que la población siembre árboles. El proyecto Mi Árbol para la Vida, la expectativa también es ver cómo logramos que mucha gente adopte más de estos arbolitos para terminar de pagar esa propiedad y adquirir otras propiedades en lo sucesivo. Bueno, el mantenimiento de la fundación que siempre nos consume tantísimo dinero y tiempo, mantenimiento de los senderos, estamos con la expectativa de ver cómo logramos de verdad finiquitar con el INSS algunas pólizas que necesitamos. Y bueno, algo muy interesante ahora con las redes, con el Facebook debidamente activo es ver cómo integramos de alguna manera por un boletín o con la información a los asociados que hace algunos años no vienen a la asamblea, a ver cómo logramos reincorporarlos. Eso sería muy importante para la fundación. De esos proyectos se habló durante la Asamblea Anual Ordinaria de la Fundación, donde fue reelecto Jorge Barbosa como presidente. La idea, según indicó el dirigente, es trabajar en proyectos para atraer jóvenes, para que se socien y así rejuvenecer la agrupación. Hemos cumplido nuevamente un año más de la Asamblea Anual Ordinaria, que por acta constitutiva es el primer sábado del mes de mayo de cada año. Y de verdad que sí, con muchas expectativas, porque la Asamblea es la que marca exactamente el derrotero, las líneas que tiene que cumplir la Junta Administradora en el periodo que sigue, 2017, 2018, 2019. Aparte de Barbosa, en la Junta Electiva quedaron Lidia Alfaro como vicepresidenta, Gilbert Fallas como tesorero, Maynor Corrales de secretario y como vocal Alejandra Acevedo.